Música Nosotros estamos llevando a cabo en estos momentos la entrega de la documentación y materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de Casinha. Vamos a instalar 505 casillas en todo el territorio, o sea en los 13 municipios que conforman este 03 Distrito Federal. Entre esas 505 casillas vamos a tener dos casillas especiales, las cuales van a estar ubicadas aquí en la central camionera de Zitácuaro. En estas casillas especiales tienen la oportunidad de votar todos los ciudadanos que anden en tránsito, o sea es decir que estén fuera de su lugar de origen, podrán acudir a la casilla especial, presentan su presencia para votar y ahí les van a dar las boletas por las cuales tienen derecho a votar en estas elecciones. Nosotros primeramente en el mes de enero y febrero contratamos 153 ciudadanos, los cuales son capacitadores y supervisores. Además en el mes de junio contratamos 112 capacitadores en coordinación con el IEM. Por lo tanto en las casillas estarán apoyando a todos los ciudadanos que están en las mesas directivas de Casilla aproximadamente casi 250 compañeros allá en las casillas. Este es un proceso, los procesos electorales en México recaen en las actividades de los ciudadanos, los ciudadanos son la parte más fundamental e importante de un proceso electoral, ya que los ciudadanos son los que van a estar en las mesas directivas de Casilla y los ciudadanos son los que reciben los votos de sus vecinos, de sus parientes, de sus amigos. La boleta, nosotros tenemos un marcador que ya se ha visto y se ha comprobado que es muy difícil de borrarse y si se llegase a borrar es porque ya dañó la boleta y cuando dañan la boleta sería un voto nulo. El marcador que nosotros tenemos es de alta seguridad, está hecho de cera y de grafito, pero si un ciudadano considera conveniente que puede llevar una pluma ya sería bajo su responsabilidad, pero sí lo puede hacer. Tenemos un padrón de aproximadamente 273 mil ciudadanos los que tienen el derecho a votar. Recordemos que los ciudadanos a la hora de que lleguen a las mesas directivas de Casilla deberán presentar su credencial para votar y van a revisar los que estén en la lista nominal. Cumpliendo esos dos requisitos, los funcionarios de las mesas directivas de Casilla les van a entregar las boletas a las cuales tienen derecho cada ciudadano. Invitar a todos los ciudadanos que este próximo 1 de julio acudan a votar, ya que el votar es un derecho que tenemos y además un gran poder para señalar a las autoridades si han hecho bien su labor o en lo contrario si estamos en contra de las autoridades, de cómo han elaborado en las administraciones que cada uno lleve a cabo. Por lo tanto invitamos a los ciudadanos que el próximo 1 de julio acudan a votar de una manera libre y que su voto va a contar y va a contar bien.